Vale, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho antes de picaditos, pero lo vamos a hacer subiendo por terceras en un registro de quinta, ¿vale? Para los que no queráis repetir el mismo ejercicio una vez legato y otra vez picado, ¿vale? Resulta muy aburrido y además así ampliamos un poco más. Vamos allá, lo vuelvo a hacer con la I. ¿Sí? ¿Listo? 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 En las agudas, en vez de hacerlo con I, podemos cambiar y hacer una vocal que sea un poquito más abierta, como una O, ¿vale? Pensadlo un poco así porque también os ayudará. Acordaros siempre de el bostezo, ¿vale? La sensación de apertura por dentro, cubrir la voz... ¡Venga, vosotros! ¡Estáis solos en casa! ¡Ahí nos da la verbanza! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Seguimos!